Usted piense en equipo legal. ¿Por qué? Porque equipo legal son los mejores de la Florida. Recuerde que si usted tiene, vamos a decir que resbaló, se cayó en su centro de trabajo o tuvo un accidente de auto, usted no dude en llamar a equipo legal. Recuerde, llame al 911, luego llame al 833, tu equipo, porque equipo legal te va a ayudar. No importa tu estatus migratorio, equipo legal está allí para ti. Recuerda, si tuviste un accidente, toma foto del auto contrario, llama al 911 y haz un reporte, porque sin reporte no hay caso. Recuerda, en ese momento puede que no te sientas dolor y el dolor aparezca los dos o tres días. Si a los dos o tres días aparece el dolor y hiciste tu reporte, vas a tener a los mejores abogados que te van a ayudar a resolver ese caso. Así que llame a equipo legal para cualquier trámite, trámite de inmigración, si usted se resbaló, se cayó, si tuvo un accidente en su carro o si tuvo fuego en su hogar. Porque muchas veces tenemos fuego en la cocina y nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Y cuando tenemos un accidente es cuando comienzan las preocupaciones. Pero con equipo legal no hay preocupación. Llámalo. 833, tu equipo.